Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne se llenan de alegría por el Dios vivo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hemos querido dar el paso en el camino de nuestra cuaresma personal y entrar a los atrios del Señor, entrar en una intimidad espiritual con nuestro Dios, estando cara a cara, buscando su rostro, como lo vamos a escuchar hoy en la liturgia, contemplar a nuestro Dios. Con humildad llegamos al altar del Señor y al inicio de esta liturgia le presentamos al Señor nuestra fragilidad y nuestro pecado. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Dios Todopoderoso tenga Lectura del segundo libro de los reyes. En aquellos días, Nahamán, jefe del ejército del rey de Siria, era hombre notable y muy estimado por su Señor, pues, por su medio, el Señor había concedido la victoria a Siria. Pero siendo un gran militar, era leproso. Unas bandas de arameos habían hecho una incursión trayendo de la tierra de Israel a un muchacho que pasó al servicio de la mujer de Nahamán. Dijo ella a su señora, ah, si mi Señor pudiera presentarse ante el profeta, que hay en Samaría. Él lo curaría de su lepra. Fue Nahamán y se lo comunicó a su señor diciendo, esto y esto ha dicho la muchacha de la tierra de Israel. Y el rey de Siria contestó, vete, que yo enviaré una carta al rey de Israel. Entonces, tomó en su mano diez talentos de plata, seis mil ciclos de oro, diez vestidos nuevos y una carta al rey de Israel que decía, Al llegarte esta carta, sabrás que te envío a mi siervo Nahamán para que lo cures de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras diciendo, ¿Soy yo Dios para repartir vida y muerte? Pues, me encarga nada menos que curar a un hombre de su lepra. Dense cuenta y verán que está buscando querella contra mí. Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras y mandó a que le dijeran, ¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó Nahamán con sus carros y caballos y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Envió este un mensajero a decirle, Ve y lávate siete veces en el Jordán, tu carne renacerá y quedarás limpio. Nahamán se puso furioso y se marchó diciendo, Yo me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra. El habaná y el farfar, los ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Podría bañarme en ellos y quedar limpio. Dándose la vuelta, se marchó furioso. Sus servidores se le acercaron para decirle, Padre mío, si el profeta te hubiese mandado una cosa difícil, ¿no la habrías hecho? Cuanto más, si te ha dicho, lávate y quedarás limpio. Bajó pues y se bañó en el Jordán siete veces, conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño, quedó limpio. Nahamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él, exclamando, Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Palabra de Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo, ¿cuándo veré el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo, ¿cuándo veré el rostro de Dios? Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo, ¿cuándo veré el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo, ¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo, ¿cuándo veré el rostro de Dios? Dios, envía a tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed del Dios vivo, ¿cuándo veré el rostro de Dios? Dios, me acercaré al altar de Dios, me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara. Dios mío, Dios mío, mi alma tiene sed del Dios vivo, ¿cuándo veré el rostro de Dios? Dios mío, Dios mío, mi alma tiene sed del Dios vivo, ¿cuándo veré el rostro de Dios vivo? Dios mío, Dios mío, mi alma tiene sed del Dios vivo, ¿cuándo veré el rostro de Dios vivo? Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga, en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Zarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Namán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Otro ejercicio espiritual que experimentamos en el tiempo de cuaresma, también proveniente del amor, es una capacidad de entrar a nuestro corazón. Incluso en el Sermón de la Montaña, Jesús explica qué significa orar. Significa entrar a nuestro corazón, a este lugar íntimo y hablar al Padre. Pero antes de hablar, entramos a nuestro corazón y empezamos a escuchar la voz de Dios. Dios nos lleva al desierto. Dios prepara este tiempo y puede ser que muchos de nosotros, que hemos tomado una decisión firme de entrar con seriedad en este camino, haya experimentado unas dificultades, unos problemas, unos cuestionamientos, lo propio de este tiempo para poder confrontarnos. Él nos lleva a una experiencia donde no solamente vivimos el silencio, porque el desierto sí habla mucho de esta experiencia. La experiencia, más el silencio exterior, es el silencio de nuestros corazones para poder escuchar con nitidez y con una profundidad la voz del Señor. Porque si es cierto podemos preparar muchos retiros de silencio, podríamos vivir en un lugar apartado, fuera de la ciudad. Pero si nuestro corazón permanece continuamente en un ruido, en una ansiedad y preocupación, va a ocurrir lo mismo que Cristo menciona en la parábola del sembrador. La semilla que cae entre la zarza, de cierta manera sí crece, pero no puede dar fruto, porque se siente ahogada por la zarza, es decir, por la preocupación del mundo actual, por la ansiedad, por el afán de la vida. Entonces tener un espacio en nuestro corazón y un espacio también externo de vivir el silencio, a pesar de lo que nos propone el mundo, es una de las tareas importantes, un ejercicio que queremos aprender. Podemos aprender muy fácil hablar, hablar con fluidez, con claridad, pero también queremos aprender a escuchar para poder realmente entender la voluntad de Dios y sobre todo darnos cuenta de los deseos que tenemos en nuestro corazón. Sabiendo lo que dice Jeremías, que el corazón es el lugar tan peligroso del hombre, estamos pasando por el colador divino, todos los deseos, anhelos, propósitos de nuestra vida. Y así empezamos a abrazar la palabra, abrazar el deseo de Dios, consentir en nuestro corazón la voluntad de Dios para luego, planeándolo paso a paso, encarnándolo en nuestra vida personal, familiar, matrimonial, sacerdotal, luego sacar los frutos, disfrutar de la obra de Dios en nosotros. Dios tiene sed, esta sed de la cruz, llegamos paso a paso a contemplar a Jesucristo crucificado, el amor entregado por nosotros y escuchamos que este amor crucificado tiene sed. Dios tiene sed de nuestra salvación, de nuestro perdón, de nuestra plenitud, de nuestra vida nueva. Y hoy cuando escuchamos el Salmo 41 nos preguntamos, bueno, ¿y cuál es mi sed? ¿Qué es lo que deseo? Lo que anhelo todos los días, lo que me despierta tanta preocupación, si vale la pena vivir, empezando a organizar mi vida y preguntándome si de verdad, en todo lo que hago, entrando en mi corazón, sabiendo lo íntimo, lo oculto de mi corazón, realmente busco a Dios. Si yo lo busco con sincero corazón, si me levanto por la mañana, empezando el día con una acción de gracias, con una esperanza que proviene de Dios, o simplemente empiezo la vida sin tener en cuenta ni lo espiritual, ni la palabra del Omnipotente, como si todo dependiera de mí. Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Esta sed de Dios es muy importante porque nos sentimos incompletos. Incluso yo creo que el mundo actual con su voltaje tan fuerte nos desgasta. Y llegamos a un punto donde decimos, yo por mí no puedo nada, necesito de Dios. Me siento agobiado, cansado, cargado, tantas cosas. Por más que me distraiga, por más que me ocupe, necesito un aliento de Dios. Dios, tengo una sed, es una sed divina en mi corazón. Nos llama mucho la atención el Salmo 41 con sus expresiones tan propias, tan personales. Dios mío, es mi Dios, mi médico, mi pastor, mi fortaleza. Si nos apropiamos de la realidad espiritual, viendo a Dios tan cercano, es una de las claves que nos ayuda realmente a seguir a Dios. Porque si es un Dios cualquiera, equis, lejano, no me atrae, no me motiva y no me inspira nada. Cuando hablo del Dios vivo, como el salmista, Dios real, Dios que está a mi lado, este paráclito, el abogado que defiende mi causa, que nunca me abandona. Cuánta tranquilidad podemos sacar de las expresiones tan profundas que hoy el Señor nos propone a través del Salmo 41. El Dios de mi alegría. Podemos tener tantas cosas por fuera. Edificar nuestro mundo material. Hoy, Dios nos invita a edificar nuestro mundo espiritual, el mundo interior, con nuestra alegría, con nuestra paz, con nuestra fortaleza. De la cual nos apropiamos, sabiendo que finalmente es una gracia que proviene de Dios. Y la intimidad que nos habla hoy el Salmo. Necesitamos subir, conducidos por la luz y la verdad, al monte santo. Para estar cara a cara con Dios. Entrar a su morada, donde estamos sembrados como los cedros, firmes y fuertes. Como las palmeras, como dice el Salmo 92. Las palmeras que aguantan todos los huracanes y permanecen firmes. Y finalmente, acercándonos al altar de nuestro Dios. Acercándonos al altar de Dios. Entendemos mejor el amor de Él. Porque ahí, no está una ofrenda cualquiera. Ahí está la ofrenda perfecta. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El Cordero inmaculado por nosotros. El que tiene sed. La sed de tu salvación. De tu sanación. Y de tu amor. Dios es fiel, guarda siempre a su confianza. Libre al pueblo de tu desgracia virtud. Su palabra resuena en los profetas. Reclamando el bien y la virtud. Pueblo en marcha por el desierto ardiente. Horizontes de paz y libertad. La asamblea de Dios eterna fiesta. La gran heredad. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes. Agradable a Dios Padre Todopoderoso. Convierte señores en el sacramento de salvación. Los dones que te ofrecemos como expresión de nuestro servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Jesucristo Señor nuestro. Porque concedes bondadosamente a tus fieles esperar con gozo, año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, frecuentando los misterios que les han dado nueva vida, alcancen la plenitud de la gracia de los hijos de Dios. Por eso con los ángeles y arcángeles, con los tronos y las dominaciones, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, santo es en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre, omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforma tu palabra, concédele la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo soy digno de Dios, de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amor es vida, vida es alegría Quien nunca amó, vivió sin ilusión Amor es vida, vida es alegría Quien nunca amó, vivió sin ilusión Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me aparte de ti Amén Alegre estoy, cantando voy Este es el día que hizo el Señor Alegre estoy Oremos Te rogamos Señor que la comunión en tu Sacramento nos purifique y nos congregue en la unidad por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Te pedimos Señor que protejas con tu diestra al pueblo suplicante y una vez purificado Instruyelo bondadosamente para que avance hacia los bienes futuros Ayudado por los consuelos presentes por Jesucristo nuestro Señor Y la bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén Pueden ir en paz Digo gracias Amén Amén. Amén.